Y atención, porque en el día de hoy justamente esto ha sido noticia, porque Milley se reunió con Cristalina Georgieva en medio de su participación en el G7. En medio de esta participación, el presidente Javier Milley mantuvo un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. La cumbre se llevó a cabo en medio de las negociaciones con el organismo para la concreción de un nuevo préstamo. En la reunión, Milley explicó el plan económico que lleva adelante y la meta del gobierno de liberar el CEPO, uno de los principales pedidos de la etnidad financiera. La última vez que han estado juntos fue el 17 de enero en el Foro Económico de Davos. El encuentro se dio un día después de dos hechos claves para el Ejecutivo. Por un lado, la aprobación de la ley Bases, y por el otro, la confirmación del FMI, que aprobó la octava revisión del programa con Argentina. Este último autoresó un desembolso de casi 800 millones de dólares para el país. Así que allí estamos viendo las imágenes justamente de esta reunión y este encuentro del presidente Javier Milley con Cristalina Giorgieva.